Hola George, te viene a conocer el hermano Josué, ahí está Josué, ahí está Mariela Ah, está el chinchito y el sajino está acá abajo George Miren hermanos queridos, aquí está un cerdito, ¿cómo se llama el cerdito pastora? El cerdito no tiene nombre, el sajino sí El sajino se llama George, ahí está George Y bien nombre extranjero Sajino, miren, conozcan al sajino hermanos, miren George ¿Muera de pastora? No Pareció una rata, pareció una rata grande, ¿no? Te estás ayudando Y su pelaje, ¿qué tal es? A ver, ¿qué tal es? George ¿Qué come George, pastora? Yuca Todo lo que verás Ahí está George, miren Muchas veces me ha robado también mi carne La carne también ¿Quieres salir? George ¿Cuánto tiempo tiene George? Año y cuatro meses ya tiene Uy, su pelito es muy grueso ¿Ellos son mansitos o también son agresivos? Dice que normalmente son agresivos Pero él no Él no Él no Él es tranquilo George George, ven ¿Y qué tamaño crece, pastora? El sajino ¿Cómo el chancho? Un poco menos que George, ven Ven, George Ven Lo voy a sacar la pastora Ay, 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 ay Ven, George Ya Ya, listo Ya me ensuciaste Ahí está George George Miren, conójanlo Está sucio Mi esposo le baña Pensual, creo Así su pelaje Aquí en Campo Verde ¿Cómo se llama este lugar, pastora, de aquí? Yerbabuena Yerbabuena, ¿no? Estamos aquí en Yerbabuena Juntamente con la pastora Pastora, saluda a ver a todos los hermanos En la página Vino Nuevo Oficial Dios me lo bendiga, hermanitos Por fin vino nuevo acá en Yerbabuena Ya la próxima un evento grande Con la ayuda de Dios Amén Conociendo a George ¿Cómo se llama la iglesia, pastora, que ustedes están dirigiendo? Asambleas de Dios del Perú De Yerbabuena Amén Gloria a Dios Gracias Acá estamos entonces con la pastora ¿Su esposo, cómo se llama? Andrés Ramírez Andrés Ramírez Ahí está Un poquito más conocido Él es más abierto a las redes Un poco Aleluya Ahí está, la pastora nos está enseñando aquí su mascota, George 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 George, ven Ahí está Vamos George Vamos No se te escapa, pastora No Mancita, ¿no? Si se escaparía ya le hubieran robado hace rato Y este es el momento Sí Es sabor Esa es cuesta Ya se va Ah, que venga ahí es Débora O le tendrá miedo Así que bueno, estamos aquí entonces en Pucallpa, de Pucallpa para adentro Estamos en Campo Verde y hemos venido en este lugar La pastora Ya no compra limones Ya limones ya tiene aquí cantidad Mira Miren 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 Ven Ya tiene aquí sus limones De aquí prepara su cevichito Prepara su jugo de limoncito Su limonada, ¿no? Su limonada Froset Ahí está Bueno Que Dios los bendiga, queridos hermanos Este es un video para Todos ustedes De parte de Vino Nuevo Saluda, mi amor, también ahí Hola Aquí estamos en la chacra de la En su casa, perdón De la pastora Conociendo a su mascota Sanjino ¿Sanjino? Sanjino Se llama Se llama George Mira George Está libre Ya está libre Ya 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 Terminó tu recreo Ahí está George Y allá pastora Que también tenía otro limonito Ahí era la montella También acá Este Miren Miren Este es Este es un Panal ¿Qué pasó? Está en su recreo ¿Se asustó? Oye ¿Eso no lo estará siguiendo? Es que como está libre Ajá Él está disfrutando Acá hay un panal Miren Panal de Un panal de abeja Miren Se asustó George ¿No? Él está A su libertad O está alegre O está alegre O así es normal Miren Que bonito Que la selva Usted puede venir a conocer Pucallpa George George Hay varios Están los que tendrían Entre la madre Muy bien De la familia Hay otro limon Otro limoncito Aquí Miren Ahí está Bueno Que Dios lo bendiga Queridos hermanos Y Vamos a La pastora Hoy día Nos ha preparado Un caldo De gallina Hoy día La pastora Nos ha Preparado Un caldo De gallina Y Vamos a Probar Ese rico Caldo De gallina Ya que está Hecho Directamente Desde De la chacra De la pastora ¿No? La gallina Aquí Es Este hermoso Lugar Aquí La chacra Ella misma Lo ha criado La gallinita Y bueno Vamos a probar Amén Así que bueno Parece que hay Algo ahí Ya que el Sajino Se ha Se ha Asustado Me parece que hay Algo por acá Ahorita acabo de Escuchar A ver Parece que hay Algo por ahí Parece que hay Algo por ahí Algo vi que se está Moviendo Bueno 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 Elías con Débora Se fueron A traer Unas piñas Con el pastor Vamos a ver Si ya han venido Ya Acá el pastor También tiene Sus cocos Miren El pastor Tiene sus cocos También nos han Preparado Una rica Limonada Y con los Limones de ahí Mismo De la chacra Así que está Muy Delicioso Miren Miren Acá está Miren 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 Aquí está Miren y los limones son grandes miren miren estos limones miren miren tamaño del espejo miren miren en lima solamente chiquitito pero aquí los limones son grandes miren bueno que Dios los bendiga queridos hermanos así que este es un video para todos ustedes ya bendiciones Dios los bendiga y ya ya nos vamos a ver Dios los bendiga entonces queridos hermanos bendiciones a todos en el amor del Señor cuídense mucho cuídense mucho ahí están las guerreras despídense 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 de ahí pronto al frío ahorita estás en plena amén gloria cuídense mucho cuídense mucho bendiciones gracias por ver